Una vez instalado, en el primer uso, configuraremos nuestra ubicación geográfica. El aspecto astronómico de la esfera celeste y los eventos visibles dependerán de la latitud y longitud del observador. Observa. En el ángulo inferior izquierdo se muestra cómo es localidad París. Accedemos a ventana de ubicación en el panel lateral o pulsamos F6. En la lista de ciudades, en este caso ponemos Montevideo. Verás que el mapa se actualiza señalando la nueva ubicación del observador con una flecha roja. En la ventana de fecha y hora, se ajustan estos valores. Esto permite ver el cielo del pasado o del futuro, recreando así eventos astronómicos tal como se presentan en fechas lejanas. Veamos la salida del Sol el 21 de diciembre de 2012. Dos planetas son visibles en el crepúsculo matutino, Venus y Mercurio. La El 21 de diciembre de 2012 Ambos planetas se encuentran en proximidad de la constelación del escorpión. Exploremos otra herramienta de la barra lateral. La opción vista nos permite modificar aspectos relativos al cielo exhibido. El más curioso es el cambio del horizonte. Es posible cambiar a otros horizontes diferentes. Para detalles de herramientas avanzadas, lee las indicaciones en cada caso. Modifica los parámetros y aprecia el efecto que produce el cambio. Modifica los parámetros y aprecia el cambio. He recomendado el panel de ayuda, donde se muestran las teclas rápidas para muchas funciones interesantes para estudiantes y docentes. Explora la herramienta. Elabora junto a compañeros y docentes pequeños protocolos prácticos para resolver. La herramienta está presente, solo hace falta tu ingenio y curiosidad. Adelante. No olvides salir al cielo real y comparar lo que ves en la pantalla con el firmamento. Adelante. 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 Gracias por ver el video.